Este lunes. Sergio nunca iba a aceptar su infidelidad en público. Lo que pasó fue muy delicado. Ustedes deberían de terminar esa relación de inmediato. ¿No te das cuenta que todo lo que hago es porque te amo? Ya no aguanto ser tu amante. Yo estoy muy agradecida con usted por todas las cosas lindas que ha hecho conmigo. Viernes, 19.40, por Bolivisión.